Y yo que pensé que se había perdido. Ya, Pepe. Pepe, ¿no deberíamos estar acá? En mi cuarto, solos. Encima en la cama. Si my mother nos ve, se podría molestar. Sí, ¿no? Traje esto para ti. ¿Qué es eso? Ábrelo. Tú eres lo que quiero. Amor puro y sincero. Nuestro amor es para siempre. No importa que diga la gente. Salvemos nuestro mundo. Necesitamos estar juntos. Quiero estar siempre a tu lado. Lo encontré en una caja debajo de mi cama. No puedo creer que aún lo conserves, Pepe. Para mí tiene un gran valor sentimental, Isabela. Ese regalo que no me recibiste. Pues ahora te lo acepto y con todo mi amor. Es el regalo más lindo que jamás me hayan hecho. Gracias. Pareciera que no te gustara tanto, ¿no? ¿Qué estás hablando? Me encanta el elefantito. Pero no lo demuestras mucho, Isabela. Yo no sé. Yo esperaba mínimo un chaplín, ¿no? ¿Quieres unas galletas? No, no, no. No me refiero a las galletas chaplín, Isabela. Me refiero a un chapi. ¿Qué quieres? ¿Un chapi conmigo? Si se puede, ¿no? Ya, pues, pero cuando seamos grandes, ¿no? Pero ya estamos bien grandecitos, Isabela. Oye, ¿por qué eres tan precoza? No, al contrario. No podemos esperar más tiempo. Sobre todo tú, Isabela. ¿Qué estás tratando de decir, Pepe? Isabela, yo quiero formar una familia contigo. ¿Una familia? No, yo ya tengo una familia, Pepe. ¿No quieres tener hijos conmigo? Yo ya tengo dos hijos. No he pensado en ser madre por tercera vez. Pero yo sí quiero tener un hijo. Ya tienes dos hijos, Fernanda y Nicolás. Pero yo quiero tener un hijo de los dos, Isabela. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Qué cosa? Casarnos y tener una familia. Cuando seamos grandes, Pepe. Escúchame, pero nuestro amor ya es grande. Nuestro amor es diferente, Pepe. Nuestro amor es puro, inocente. Pero, pero no, si, no, 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 no tiene que ser tan inocente tampoco, ¿no? Eso es lo que yo necesito en este momento. Tiempo para la inocencia. Está bien. Está bien, Isabela, está bien. Si lo que necesitas es tiempo e inocencia, yo te los daré. Pero no sé cuánto más puedas soportarlo, ¿ah? ¿Por qué eres tan comprensivo, Pepe? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Tú eres lo que quiero Amor puro y sincero Nuestro amor es para siempre No importa qué diga la gente ¿Qué hubo, don Bruno? Uy, esa cara. No me digas que mi hija recapacitó y te chotió. No, 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 no. Seguimos siendo enamoraditos. Ah, mira. Bueno, y si sigues siendo miembro de la familia, ¿podrías hacerme un préstamo? Como cuánto necesito, don Bruno. ¿Tu voluntad? Mi voluntad, ¿no? Nada que tenemos por acá. ¿Está bien? Venga y vamos. Está bien, muchachos. ¿Ven? Habré hecho bien en decirle la verdad. Sí. Sí, sí. Hice bien, sí. Ay, solo espero que Joel no comente una locura. Eh, profesor. ¿Qué te ando a almorzar? No, Giro. Hoy prefiero almorzar en mi jato. ¿Me parece o está como... Como deprimido? Mmm, pareciendo que... Algunas historias de amor llegando a su final. Como una idea de mi familia corre en peligro. Esa mujer nos odia. Solo se va a detener cuando acabe con nosotros. Sanchez, ¿qué preocupas? No sabía que tenías tendencias psicótico-paranoides. ¡No estoy loca! Se encuentra bien, madame. Ay, gracias, Peter, por preocuparte, pero... Tengo que hablar unos segundos más a solas con el doctor Estrada. Me encantaría seguir hablando contigo, Francesca, pero tengo una agenda muy recargada. ¿Has puesto en libertad un demonio? Bueno, lo que te aconsejo es que saques una cita y hablemos de tus propios demonios, Francesca Maldini. No le permito que hable así a madame. Veo que no voy a poder convencerte. Te ha lavado el cerebro. Estás de su lado. Pero esa mujer no cree en nada ni en nadie. Y va a terminar destruyéndote. ¿A mí? Por favor, Francesca. Claudia es inofensiva. Esa mujer es una arpilla, una criminal, una asesina. Me encantaría seguir atendiéndolos, pero tengo pacientes esperándome. Solo espero estar viva para ver el momento en que te destruye. Vámonos. ¿Destruirme a mí? Aquí tiene esa manzanilla. Le va a ser muy bien. Ay, Peter, ¿qué hacemos con esa mujer en libertad, por favor? A lo mejor ha cambiado. No quieras tranquilizarme. Eso no te lo crees ni tú. Por favor, madame su corazón. Prefiero morir de un infarto antes que asesinada por esa mujer. Porque eso es lo que ella quiere, terminar con todos. Felizmente estoy aquí para protegerla. Gracias, Peter. Sí quería sin ti. Dar de eso. Verbo. No las ve. Verbo. Verbo. S gaining. Verbo. Verbo. No las ve. Verbo. ić. Verbo.